Hola muy buenas soy Bebater de Jugando en Linux, aquí estamos que vamos a presentar un nuevo juego que acaba de salir en Steam en Coca llevaba un año ya pero por desgracia tenía exclusiva en la Epic y bueno no hemos podido disfrutarlo nativamente hasta ahora pero por fin ha llegado yo creo que ha valido la pena lo vamos a ver lo vamos a disfrutar y para ello pues bueno tenemos aquí a una invitado estrella nuestro amigo Canseco que tal Canseco hola que tal como estamos muy bien disfrutando de la noche pues nada vamos a presentar el juego Humpdown de los chicos AC Trigger deciros que nos han dejado una llave para probarlo y pues bueno que comentemos que nos parece el juego hablar de hacerle un review no lo que se dice el juego tiene pinta de eso de 16 bits ochentero cañero yo creo que nos va a gustar he visto un poquito y creo creo que nos va a gustar pues nada mi primer vídeo vamos jugando en Linux y nada me dio la manta en la cabeza vamos a jugar en remote play together vale o sea el juego lo tengo yo tengo en mi ordenador y Canseco va a jugar en remote play con conmigo así un poco para complicarme un poquito la vida y bueno con invitado que no lo habíamos hecho antes no por lo menos no de manera así pues bien vamos a empezar arrancando el juego lo poquito que he probado tiene pinta de que funciona bien bien en Linux vamos a ver si no nos da ningún fallo raro eso esperemos que nos salga mejor que el ensayo el ensayo ha salió bien por lo menos vale igual le doy al juego y ahora te voy a invitar vale Canseco venga va en el 21st century nations have collapsed from the ruins of war arises society fueled by greed profiteering mega Corporaciones provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, Hunt Down. Bueno, Hunt Down, una presentación de lo más... Esto es Blade Runner, puro y duro. La presentación le ha faltado a Los Ángeles de 2020, ¿era? 2020. 2049, ¿no? En la última película. Nah, me quedo con Ciberpan 2020. O Ciberpan, o Ciberpan, sí, sí. Esto es una mezcla así... Sí, es el estilo, sí. Vale, pues... A mí me encanta. Pues venga, vamos a probar Remote Play. Hemos hecho unas pruebas y creo que ha ido bien. Bueno, esperemos que en el... No un directo, pero en nuestro... En nuestro vídeo no nos falle. Bien. Entramos al menú y invitamos al amigo Ganseco. No vais a poder ver cómo lo invito, pero deciros que Remote Play se ha vuelto muy simplificado invitar y a jugar. Ahora, aceptado. Muy bien. Está chulísimo que salga el fondo de... Así como en diagonal. De los juegos. Sí, sí. A ver, estos son recreativa total de esos finales del 80. Vamos a darle a los jugadores. Ver el juego, ¿no? Bueno, la estética está muy conseguida. Esa resolución no la teníamos entonces, ¿eh? Eh, ya, ya. Pero... Bueno, tiene efecto CTR. Voy a enseñaros el menú, ¿vale? Un poco las opciones para que veáis. Tiene filtro CRT que lo ha activado, ¿vale? Para que se vea más como las viejas recreativas o las viejas televisores de tubo. Bueno, movimiento de cámara. Les puede quitar la sangre. Subtítulos... Bueno. Un poco... Tampoco necesita idioma que viene en español. Lo hemos cambiado antes. Tengo curiosidad por lo de autocobertura que he visto en la ropa. Lo he visto, pero... ¿Está en juego, me parece? Autocobertura, ¿qué será? Una mala traducción. Pues igual no lo entendéis. Igual cuando nos pongamos a jugar, entenderemos de qué va. Vale. Vamos a ver si pillamos de cómo se juega. Y luego, si queremos, investigamos un poquito. A ver si hay... Bueno, tiene... Por lo que hemos visto, tiene dos modos. Historia y Arcade. Nosotros vamos a hacer el modo historia, ¿vale? Un poco así para que nos cuente... Teníamos aquí alguna partida todavía de las pruebas que hemos hecho. Voy a borrarla, ¿vale? Borro... No se ha visto, no se ha visto. No se ha visto, no se ha visto, señores. Bueno. Selección a la dificultad. Vamos a poner normal, ¿no? Tú y yo somos capaces o un poco difícil. Normal, normal. A ver, normal que... Normal, sí. Bien. Bueno, en caza recompensa, tenemos tres tipos. Voy a bajar a la chica, tú el cyborg. Yo ya he perdido la humanidad, o sea, que a mí me hace igual. Los detalles están conseguidos, ¿eh? Y lo único que no sé es por qué me sale el cursor del parrón aquí, todo ahí. Bueno, pues lo veis. Bueno, es igual. No me parece que moleste mucho. Que funciona, ¿no, el mando? Sí, bueno, ahora cuando entremos supongo que sí. Realmente el que... Como tú eres el force, eres el que lleva el coparro. Así, es que aún no se veía muy justo que yo... Tiene cuenta. Aquí esta señora parece que es la que va contratando a los catarricos. Y si no, me parece que pague bien, ¿eh? No me veas como ensucia. ¡Uh! 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 Vale, o sea, Esto consiste en que aquí hay varios distritos, parece, y cada distrito tiene aquí, pues, un jefe. Vale, pues empezamos con el primero, a ver información que nos dice. Sí, sí, en detalles, en detalles, en detalles, estoy viendo que lo han conseguido, y se ve algunos chistecillos por ahí, como la nota ahí pegada. Dog food y red poison. Vale, objetivos. Eso parece un grupo de música. Sí, sí. Bueno, mata, coge algún coleccionista, será un tesoro, cosa que habrá encontrado, y completa el nivel sin morir. Lo vamos a cazar, ¿no? Esto, esto, es pico recreativa, ¿eh? Yo soy muy punko. Bueno. Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Bien, bien. Funciona, ¿no? ¿Te va bien? Perfecto. A ver, el arma. Bueno, no tiene mucho misterio. X, A, X para disparar, A para saltar. Sí, y puedes acelerar, ese. Con el gatillo puedes hacer como un pequeño… Pequeño… Tú, bueno, todo hay que decirme, yo estoy usando un mando de PS4 y quedan en el tirado. Vale, yo estoy usando el Steam Controller, o sea que parece que en cuestión de mando… Ay, señora, cuidao. Ahí, ahí le damos un lío, no me preocupes. Porque otros juegos que he jugado, madre. A ver, acabamos de arrancar el juego. A ver, dice para abajo. Uf, voy a coger la UCI, si no te importa. Con la B. Para ti, para ti. Vale. Con la B puedas cambiar de arma, fíjate. Efectivamente. Los barrigos explotan chulos, qué rico. Ah, mira, es seleccionable. Anda, adijo. Sí, tío, hay que coger tres, ¿vale? Checkpoint. No está bien, no hay que cogerlo. Checkpoint. No hemos llegado a algún punto. What's up? Cuidado con las escopetas que las salgan. Te puedes esconder en los huecos, ¿vale? Pero parece que te pueden pegar también. Ah, sí, sí, sí. Mira, ahí tiene una escopeta, tienes un… Escopeta, escopeta. Escopeta y la… Remar a marzo. Muy bien. Ya veo. ¿Qué tenemos aquí? Uh. Aquí tenemos a una de las pandas. La he cubierto, dice. Para abajo ha cubierto y arriba he cubierto también. Cuidado, cuidado. Madre mía, estoy que pegan. La he cubierto. La he cubierto. Vale, venga, vamos a darle a esta. Qué miedo al… Estrada. A mí me he echado más patados. ¿El perro? ¿Ya está? Guau. Qué gracia, no lo he visto a la serie. Éramos demasiado comandos. Esto… Uh, ¿qué es esto? Espérate, espérate. ¿Qué has visto? Ah, que me… Ah, vale, vale, vale. Me he equivocado. Puedes cambiar de arma, ¿no? Con la B. Sí. Sí. Igual, creo que la pistola de momento. Cuando está en circuito. Oye, está bien… Está bien ambientado, ¿eh? 16 feet, pero qué bien hecho está. Mira. O sea, en la reparación y de todo. Jajaja. En el corre te da un par de dos. Leche. ¿Qué ha sido de tono? Solo una. Aquí tiene… ¡Espas, espas! ¡Uh! ¡Uh! Ahí, 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 ahí ya la buena. Uh. Este ya… ¡Dale, dale! Ya va. Debería subir. Sí. Mira si puedes venir a echarme una mano. Jajaja. Jajaja. Ahí, ahí. Vale, no. Esto… A ver, lo estoy encontrando fácil. Yo no sé si es que… Bueno… Bueno, fácil… Supongo que será el… El… Hay juegos de este tipo que empiezan dando mucha caña. Ah, espérate. Ahí hay rival un amigo. ¿Cómo lo matamos? Ah, por aquí, por aquí. Eh… Hostia, que no puede disparar por aquí. Interesante. No, afuera. Yo pienso que sí se puede disparar por aquí. Ah, mira, mira. Si te agachas… Si te agachas… ¿Has visto? Andando, te agachas. Yeah. Ah, sí. Y gatillo… ¡Eh, ya, ya, espérate! Vuelve atrás, vuelve atrás. ¡Ay! Perdón, perdón. Un… Maldición. No pasa nada, no pasa nada. Una, viejo, dos… Tampoco importa. Lo que importa es la misión. Sí, sí. Y es que no vea cómo pega. Bueno, primer boss. ¿Que me recuerda? No sé de aquí, bueno. De otro juego, pero bueno. ¿Qué voy a matar? Cuidado. Cuidado. Uff. Vale, qué tiempo atrás. Tú dale con ese, tú dale con esa arma. Cuidado, vete. No, se me acabó la misión. Tiene aquí una ulti, eh. Oh, tenía una ulti. Espérate. Espérate. Es que me ha pasado porque… Cuidado, vete. Ostra. Ouch. No, aquí... No prende. Uuuh, uuuh, uuuh. Aquí tiene vida, sí. ¿Necesitas vida? Aquí tiene. Vete aquí. Vete por aquí. Rápido, rápido. ¡Abajo! ¡Abajo tienes vida! ¡Vete aquí! ¡Ahí tienes vida! ¡Ostras para abajo! ¡Uy! ¡Esto me quita! ¡Au! ¡Toma! ¡Por fin! Pues nada, uno menos No, no, no ha sido tan difícil, la verdad La verdad es que igual tenemos que haber dos hijos Esto es pura acción, es toda una mezcla entre Blade Runner y Magna Esto me recuerda a Robocop a Contra a tanto juego así Metal Star Clásico Esto es un clásico O sea, este si te gustan los clásicos yo creo que este juego aún deberías de tenerlo Bueno, tenemos el siguiente Sitman No Tiene un poquito de cachondeo también el juego ¿eh? así Y te digo que el hombre no tiene nada que ver con el El chip de familia de comerse entre 4 ¿no? Vamos a ver más bien por lo de SidDip o algo así Sí, sí Ahí tienes el granada Y ya te la hago Y puedes lanzarla Creo que es la Y A ver Vale Pues sí Supongo que tendrás que saltar y darle hack al frente esa Bueno, la chica tiene un vocabulario un poco ¡Jajaja! ¿Cómo te ha sido el coche? ¡Qué bueno! ¡Qué onda! Vale, puedes lanzar Ah, tienes un hacha que se va recargando Se la puedes lanzar De vez en cuando Supongo que ahora bastante daño Genial, soy jorge canseco y tengo el mate de mi fondo Lo puedes cambiar Con la B No, no, no Vamos bien con mi Nick Ah, mira, espera, espera, espera Le explotan a los coches Pero quítate de en medio Vale, vale Vale, ya sabemos que los coches explotan y hay que quitarse de en medio Vale, ¿qué tenemos aquí? Como no encuentro la visita Tú para ahí, tú para ahí Tú lo recibes Bueno A ver Ah, el amigo Que tenemos que ir ya Ha salido con patas Voy a cambiar de arma ¡Uff! 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 Vale, puedes dar patas si estás cerca Toma 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 Ostras, perdona Tendría que haber dejado esto Perdón, perdón Me voy a dar Espérate Espérate Es que sale otro Espérate Es que sale en cualquier momento Espérate Espérate Voy yo por delante Tengo Tengo Espérate ahí Mira los puedes sacar de la escondita patada Jaja, que bueno Que bueno Cócate si quieres ese arma Tiene que haber, le he dicho que lo voy a estar aquí Ojalá, le he dicho que lo voy a estar aquí Uh, no va a estar aquí A ver, aquí hay... Toma Uh, saca, saca Eso tiene buena pinta No, no, es infinita Creo No hay infinita, creo, ¿no? No, porque al final esto es una leche Ostras ¿Pero dónde tienes que ir? ¿Para abajo? ¿Pero yo? ¿Será por abajo? A ver si pone bad Por aquí, por aquí, por aquí ¿Tienes vida? Ah, sí Por aquí donde da Uh, espérate Que me voy a poner la fila ahora Ah, pero... Uh Censores no funcionen Espérate, ¿a ves que hay por aquí? Uf, estoy un poco tocado por mí Uy, si aquí arriba hay... Aquí hay una K Ostras, me han matado Vale, esta arma es muy potente, pero... Pero tarda mucho, eh... Yo me quiero atacar Es que te explico que te cae Bien, bien, bien Eh... ¿Cómo llegamos allá arriba? ¿Cómo llegamos allá arriba? ¿Cómo llegamos allá arriba? Buena pregunta ¿Pero aquí qué puede entrar? Vale, esto, eh No sé yo, eh Igual cobran mucho Ah, vale, sí, sí Ahí está Subiste arriba, supongo Y volvé a hacer No, no me lo puedo creer, tío Espérate Que me voy a coger Aguitarrazo, tío Jajajaja Aguitarrazo Aguitarrazo Ayúd ¿Qué te ha pasado? Ah, espérate Ostras, que me matan a la distracción Ostras, que me matan a la distracción Ataqué, hay que dar Ataqué 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 Me encargo Ah, pues no No, sí Vamos a ir al punto de Ah, bueno Pues mira, esta es la tendencia Tu suerte no hay que empezar apreciando ¿Dónde te va acá? ¿Qué te gusta? Bueno, dime ¿Qué te va? La lia. La lia. Que pasao. No tienes la lia. Aquí tienes para la AK, eh. A ver. ¡Ey, ey, ey! Espera, espera. No lo sé, tío. Yo pensaba que tenía que darle. Oye, música cañera, eh. Uy, yo me estaba aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, va. Creo que estoy despejado. Vete un poquito delante, anda. Venga, va. Te lo doy. Adiós, por favor. ¡Oh! ¡Qué chato cante! ¡Madre mía! ¡Yo sin ti! ¡Yo sin ti! ¡Oh! ¡Qué chato cante! ¡Qué chato cante! ¡Qué chato cante! ¡Qué chato cante! ¡Ahí, te arrastran, tío! Espérate, espérate. Aquí había algo. Aquí había algo. ¡Ostras! ¿Te has matado? No, no, no. Otle, perdí, perdí. ¿Qué? A ver si que lo grabamos. No, 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 no. Ya va. No tengo la música dentro. Bueno, la chica... No sé cómo hablará el teamwork, pero la chica tiene un vocabulario que no vea. Ah, bueno. Segunda voz. Es a ti, pero a mí me está encantando el juego. Está muy bueno, tío. Muy entretenido. Realmente muy currado. A ver. Ah, sí. Y que le picaban, dije. ¡Ostras! Te digo que le picaban. ¡Ostras! Vale. Esto sí hay que esquivarlo. Arriba, abajo saltar. Vale. Se te está dispando, tío. ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? No sé, pero le cae a un cuerpo. ¡Qué bueno! Bueno, 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 bueno. Madre mía, tenemos aquí... Silvestre Calone a los Funky. Sí, sí, pero no... No vamos a decir que se ha metido nada, no, puro... Me acuerdo que tenía nada. Ah, pero el tío empezó otra vez con la vida. Pues no, no me acuerdo. Solo inicial, por favor. Deja apretado. Estoy dejando apretado. Igual es que le voy a apretar. Es igual. Espérate, ¿lo voy a llevar para el otro lado? Coge mi espoteta. Ay, tía. El tío no se mueve de ahí, ¿será esto, bro? Ostras, no. No. Bueno. Nos ha dado bien a los dos, ¿eh? No, a la segunda, a la segunda. Venga, vamos, vamos. Vale, este es saltar arriba y abajo. Saltar arriba y abajo. Esquivarlo, saltar arriba y abajo. Vale, se puede lanzar también con la Y. La secundaria que tenga, ¿eh? ¡Al dios! Y se vuelve a recargar. Con la pesa ahí. Estalones te veo muy bien. Cuidado. Yo no me había olvidado, ya. Buah, qué giros. ¿Dónde haces un bait? Buah. ¿Dónde haces un bait? ¿Otra vez vuelve el tío o no? ¿Tú? No, no. 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 Toma. Ahí va. Buena, buena. Uf. Madre mía. Creo que ha costado. Dos muertes, dice. Esta vez no lo hemos hecho completo. Bueno. Está muy currado el juego. Esto de los premios me recuerda un poco a un juego de naves. Es que hay fuerza en trato. Que si no te consigues todas las millones, no te van todas las medallas. Yo sé de uno que la música cañera le gusta. Al amigo leí yo y a este juego le va a gustar. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! Vamos a ver si manejamos la con el agua. ¡Joder! Ahí va una. ¡Ostras! ¡Ah, Dios barrio! ¡Justo tiempo! ¡Uy! ¡Yo me mato! ¡Ay que me mato! ¡No! ¡No me mato! ¡Gracias! ¡No me mato! ¡Ah! ¡Oh! ¡No me mato! ¡Ah! ¡No me mato! ¡Cómo pega esto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cuándo se estopeta mejor ahí! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ostras! ¡No me mato en la escutaza! ¡No me mato! Un poquito justo. ¡Bueno! ¡Esto era el escutetazo! ¡No te lo pierdas el amigo! ¡Llega al cielo el escutetazo! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Ese es el escuteteazo! ¡Mierda! ¡La metadera! ¡No sé cómo se resucita, A la B, pero... Ostras, 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 esto es el buen chaval, me cago. Ya! Uy! Pura de la cacería. A ver si quiere sentir el truco. Igual es que antes me he echado demasiado balancos. Me voy a coger la copita, arriba tiene otra. Cuidado que viene el truco. Ah, vale. Vamos a ver si. Me han matado otra vez. El perro. Madre mía como pega. Bueno. Ya empieza a subir la dificultad, vale? Vale, nos han dejado aquí dos fases para que nos paseemos. Y aquí yo creo que empieza ya... Lo durillo. Aquí cuando se pone... Interesante, no? Ostras, tío. Llegan fuerte, eh? A ver, si como resucita. A ver, uno, dos, tres. Sigue, tienes que ver... Ah, B, B, B. Dándole varias veces a B. Sí, tienes que hacerla ahí. Tapa, tapa, tapa. Venga. Vamos así al amigo este. Bueno. Mata, que no. Está desmatido ella. Uh! Vale. A ver, como la atacamos a este. Que nos está matando. Ahí va. Cuidado. Uh! Y un molotov. Bueno. Voy. Está horrible, pero en... En... No. ¿Qué cajo de la leche? Jajaja. No, caí encima de la pestaña. Está bueno. Jajaja. Bueno, no estoy dando vida, eh. Esto. Wow, esa examinación es muy... Feroz. Venga, ahora en serio. Ese aquí. Jajaja. Jajaja. Ustedes, tengo que dejarla. Vale. Me voy a poner un poco más. Venga, a ver. Es que ya me he matado tres veces. Hemos matado esa, sí. Vale. También podemos venir por aquí abajo. Cubrirnos. Bien, bien, bien. Y ese ha sido este... Uy, el perro, el perro, el perro. Me ha matado. Es que no me hacía ver el perro, Diego. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Vale. Eso me voy a romper. Oh, bueno. Dios. Ostras. Me ha matado. Necesito... Presumidad. Vale. Me encantan. Yo le doy las hipotecas que no le doy nada. ¡Uff! Ostras. Dale, dale. Muy bueno. Muy bueno, tío. Es que si no los mato... Me quedo... Vale. Hace falta. Me cojo yo el de arriba. Voy a coger mi arma. Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos. Esto ya se está poniendo de serio, ¿eh? Vale. Checkpoint. ¿Tú es el molotov? Buena. Uff. Se dan poca pala, pero no. Vale. Me encanta lo táctico que es. Es que no, no, no puedes ir a sacar la torre. No, no. Ya se ha acabado. Bueno. Uff. Digo, no me voy a dar a ver con el mato. Cómo reparten. Cómo reparten aquí. No, pero si ya no. Vale. Contra, ¿qué ha pasado? Nada, que esto ya me rompa. Uy, la moto. No, esto ya está. No, esto ya está. Aquí no hay nada, ¿no? No, solo hay aquí. Maravilloso. Bueno. Pero, a ver, le escondes, vanos delante. Ostras. Eh, le tengo a la costa. A ver, no hay arriba que me explota también. No, no hay. Ahora, ahora, ahora. Eh, no hay ante uno. Óy, no, nada. No, nada. Este es fantasma que va a ir patiente. Uff. Uff, sí. Pues venga, se te hagan aquí. Me había fallado la granada. Venga va, vamos. Ahí va una. Como va. Ahí va otra. Para lo que sea que pide. No estoy seguro. Espérate, espérate. Ah, no, no me queda granada Ahí lo lleva Bien, bien, buena, que bien No, esto es pechito de nuevo Uh, que empanada Buena, buena, voy a poner el perro, eh Ostras Ostras, que me han pillado aquí, tío Ahí, ahí Hombre Un par de explosivos no son lo mismo Ahora, ¿dónde? Por aquí a mi izquierda Uh, saca Pati Patillo Discuta Eh, 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 ¿qué hago? Sí, sí, una cosa u otra Yo me lo creo yo, ya Es que no me quedan muchas vanas, pero bueno Bueno, creo que llegamos al Megats del Glory Bueno, 84 vanas, yo creo que era suficiente Bueno, aquí tenemos al del ring Bad boy, Bob Bueno, bonito, malato Este es de la lucha, ¿no? ¡Uf! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Hay que meterse en el ring! ¡Me cago en la leche! ¡Bueno! Y pega bien ¡Pues si ahorita lo mismo es el ring! ¡No! Pues nada, me ha hecho una sentadilla, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No creo que le hagas a poder! ¡Aquí va a estar difícil, eh! ¡Sigue reiniciando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que a la 2 o 3 segundos me he visto! ¡No, no, no! ¡Estoy tan grande! ¡No, no! 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 ¡Ah! Ahora hay que irme con escudo... ¡Uy! ¡Apúzate lo con escudo, no le pegue! ¡Oh! ¡Qué de la madre, tío! Vale... Saltad, esquivad, y pegad. ¡Uy! Uy, si esto se contenta. ¡Aaah! ¡No, como se vea! ¡Equivad! ¡Qué batalla! ¡Vamos! ¡Fierta! Tira ese puntillo del stream of raid, ¿no? No es del mismo estilo de juego. Venga, ya lo vienes allí. ¡Oh, no! ¡Bueno! Ahora encima nos tira gasolina. Esto definitivamente es una deuda, tío. O sea, de repente la gente en su casa es que la llega. ¡Ah! Con la leche. ¡Uuu! ¡No! 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 Venga, la cara cuando saldrá bien. Mira, tú caes. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, va! ¡Te maté ya! ¡Me querías lo visto! ¡Uuu! ¡Mamma, mía! ¡Pero es que hemos faltado! ¡Jajajaja! No, 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 no. No, 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 no. ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No está de esperarse! ¡Activarlo! ¡Cantilamente! ¡Aaah! ¡Ya me ha pillado! ¡Ostras! ¡Eso me encanta! ¡Está haciendo mal! ¡Mirrito ya, eh! ¡Aunque! ¡Aunque! ¡Mira! ¡Ahí tiene escupita! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se ha matado! ¡No, pero ahora aquí! ¡Al otro lado! ¡Ostras! ¡Vale! Ahora sí que... ¡Es que en contento no se cruce, se rompe el... ¡Eso! ¡Ya sabes! ¡Se rompe el capón y ya se desconecta y ya! ¡Está muy bien! ¡Cerro de mío! ¡Ayúdame! ¡Ahora tengo mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ostras! 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 ¡No pueda! ¡Bueno, aquí le queda poco! ¡Téntalo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡No ha sido un ratito! ¡Vamos a intentar! ¡Venga, venga! ¡Vaya para darlo! ¡Vamos a apretar el gatillo! ¡Ostras! ¡No, no ha tirado! Ahí no está ahí, no está ahí, no está bien. No, no. Mándate y te voy a dejar. No me voy a decir que hay que hacer un ataque, creo que está ahí no la vida, sé yo. Cuidado, vienen los secuencers. De la banda, ¡Ostras! ¿Dónde me ha mandado? ¿Me ha mandado afuera? ¿Me ha mandado afuera? Vale, eso sí que es un buen. Vale, es que vale. Me ha vuelto a mandar afuera. A ver. Ahora voy. Vale, madre mía. Venga, venga, venga. Vamos que estamos a punto. ¡No! 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 ¡Estaba a punto de morir! ¡Muero! No venga, eh. ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Incrítico! ¡No! 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 Hay que ya subió el nivel de dificultad, eh. Buenas. Ya no tengo patelitos de google al principio. Ah, no, es posible. Sí, sí. No sé si se agarra, si no mucho agarre ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Espérate! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Como rezala tío! ¡Es difícil enganchar el sitio! Tienes que agarrarte, ¿vale? Tienes que pararte, agacharte. ¡Aaah! Creo que no hace falta agacharse. ¿No? ¿No hace falta agacharse? ¿No hace falta agacharse? ¡No! ¡Ah! 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 El arma es el secundario, aunque yo creo que hace bastante daño. ¡Ah! 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 Es que no da tiempo. ¡No! ¡No! ¡Uy! Perdón, ¿qué ha pasado? Se lo he conectado. No, perdón, perdón, perdón. He ido a bajar el volumen y seguramente al tocar fuera la pantalla no ha sido fallado el juego, ¿eh? ¡Ah! 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 Bueno, esto es que tiene vidas infinitas, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Marek! ¡Marek! ¡Muay buena! ¡Hum! ¡Marek! 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 Ahora ya no, pero va. Es interesante porque he intentado hacer un tag y no. Ah, en el aire. No, 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 no. Espérate, espérate. Mata a los secuestres primero, si puede. Ahí, y ahora inténtalo. No, espérate. Es que tengo que esperar a que se ponga así con el espelito. ¡No! Ahora cuando lo puedas hacer. ¡No! Mira, mira, justo para mí. ¡Toma ya! Justo para que venga yo. Me pasa el marrón, ¿no? Directo a mí. A abajo. ¡Oh! Justo, justo. ¡Uf! ¡Ahora! No me lo puedo creer, tío. ¡Faltaba uno! ¡Faltaba uno! Venga, va. Bueno. Vamos a hacer un intento más, yo creo. Porque... Aquí hemos llegado. Lo hemos llegado. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 es que mucho cuando vamos a matarlo ostras ostras me ha tirado dos barriles dos intentos ¿qué? ¿intentamos otra vez? bueno y me da el barril venga ha empezado muy mal el tío cuando rueda es peligroso me mataron venga es por acercarme venga pero no 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 la mitad no tiene que ser cuando se sube a salta es que cuando rueda difícil venga venga a ver si ponemos esta no me ha engañado no se ha quedado ahí venga venga ahora ahora ostras no no dale 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 ostras siempre no no por favor esta punta de cañón tío no me he equivocado me he equivocado no pasa nada ultimo 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 te juego con ganchas eh te juego con ganchas que? 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 hay que equivocar el gancho y cuando rueda y cuando rueda y cuando rueda y cuando rueda se va a moverse de un lado a otro hay 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 ese uff que? rueda rueda a otro lado ostras este no da tiempo casi venga 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 va en al culo porque venga toma venga venga por eso es que que me voy a quedar aquí no me lo puedo creer madre mía que juegazo bueno esta vez el nivel 3 nos ha costado 13 muertes bueno pero no se ha vivido nada bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí que llevamos 45 minutos este vídeo se puede hacer eterno porque en el juego lo vale el arte está muy bien la música cañera y bien bien llevada dificultad creciente pues tenía hasta se me mueve una rota y todo por abajo que renderizamos pues y si lo han hecho a mano una falta de vida si 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 funciona perfecto el linux lo estamos probando con remotes ya lo estáis viendo hemos jugado fantásticamente aquí el amigo ganseco y yo y nada vamos a desconectar a ver aquí como lo hacemos bueno supongo que tendremos que salir le damos a tear para que el menú principal bueno eso ya para otro día maricarme muy bien muy bien me gusta bueno por cierto cuando estamos hablando de recreativa el juego el juego el juego está la compañía y si trigger tiene tiene una lista de espera porque va a sacar su propia recreativa con este juego agarrate oye que es muy cachondo pero pero oye está chulo vale está chulo me gusta mucho la idea que ahí hay una lista te pueda apuntar y nada cuando salga la recreativa pues supongo que valdrá una pasta y te la voy a comprar con su juego pues nada gracias canseco por acompañarnos y y bien nos ha gustado el juego no pues nada esto ha sido todo esto ha sido todo por esta noche gracias canseco nos ha gustado el juego vale nos ha gustado esto está muy bien lo yo personalmente lo recomiendo vale si os gusta este tipo de juego si queréis compresión gusta muchísimo compraron la recreativa que van a poner a la venta como he dicho y nada que si os gusta el vídeo darle un me gusta darle un like suscribiros al canal de youtube pasaros por la página web que somos jugando en linux.com ya sabéis nuestro canal de telegram twitter mastodon matrix tenemos de todo para todos para todos los gustos para quien quiera visitarnos acompañarnos disfrutar los videojuegos como disfrutamos en linux y nada os invitamos a un próximo próxima jornada de videojuegos adiós adiós hasta luego canseco adiós adiós un placer un próximo videojuegos adiós 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 adió